Yo sé que es mi último cigarro encendido No hace falta ni una justificación Ya no basta ni una explicación Ni una buena razón para fumar Sé que nunca olvidaré esta melodía Que alivió y anestesió este dolor Y que en un segundo inyectó Sus colores son de esta ruina gris Cuando los colores placerizan los pulgones Y mañana, mañana, mañana Corro los salones y la sangre a volvotones Si esta casa no es mi casa Fue la canción de aquellas que adornaron Los momentos en que mi única obsesión El capitán costumbre Mientras dejo de leer En que jamás colgaba la botona Con mi nombre borrado Y tras de su guión de nubes Escuchar de la cocina Niño se te va a enfriar Y hoy es una once especial Compré palta para el mar Porque tu papá Porque tu papá Hoy llega más temprano del trabajo Y él comprenderá Que todo es tan fugaz Y que el mundo es tan pequeño Que te las no nos quedan Y hay que aprovechar Y que aprovechar Es abrazar el general Para dechar a mi viaje Y cruzarlo sin el general Cruzarlo sin el general Cruzarlo sin el general No, 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 no Entre los colores, la ceniza y los pulmones Y mañana, no hay mañana Todos los valores y la sangre amor botones Y esta cosa, no es mi casa Sé que nunca olvidará la melodía que alivió este amor guitar solo 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 guitar solo